Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidas a todos a su programa Contragolto con su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es jueves 25 de julio del año 2013, día de Caracas con anuncios para Caracas, no solamente la ratificación de Jorge Rodríguez como candidato bolivariano a la alcaldía caraqueña en las elecciones del 8 de diciembre, sino también su ratificación como jefe del comando de campaña bolivariano también para estas elecciones municipales, elecciones locales del 8 de diciembre. Otra noticia para Caracas, se abre un concurso para que la población pueda componer un nuevo himno para nuestra ciudad capital. Esto fue también no solamente anunciado por el alcalde Jorge Rodríguez, sino avalado, ratificado por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado bolivariano Diosdado Cabello, quien recordamos fue el orador de orden en la sesión especial del Consejo Municipal que se hizo esta tarde en nuestra Plaza Bolívar, apenas a pocos metros de donde nos encontramos esta noche. Nuestro presidente Nicolás Maduro está en Cuba, está en Santiago para la participación en el 60 aniversario del asalto al cuartel Montada. Una fecha muy importante para Cuba, muy importante para América Latina, para todos los países que siguen luchando por un mundo mejor, por otro mundo que efectivamente sí es posible. Ese va a ser el primer tema que vamos a abordar esta noche, porque además se está desarrollando en nuestro país, el encuentro latinoamericano de solidaridad con la revolución cubana a propósito de los 60 años del asalto al cuartel Montada. Esta noche nos acompaña Kenia Serrano, en la primera parte de Contragolpes, presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Le preguntaríamos, en primer lugar, si Cuba tiene cada vez más amigos o cada vez más enemigos. Tenemos cada vez nuestros enemigos más aislados y los cubanos más acompañados. Tenemos muchos más amigos cada vez. Hay en el mundo más de 2.000 asociaciones de amistad con Cuba en 152 países del mundo. Quiere decir que en el conteo que me pides, me parece que la balanza se mueve muy favorablemente a favor nuestro y en contra de quienes nos quieren bloquear, singularizar y tratar de aislar, que nunca lo han logrado. ¿Quiénes son los principales enemigos ahora? ¿Sigue siendo Estados Unidos? El enemigo es el imperio con sus rostros diferentes. ¿Qué es el imperio? El imperio mediático, el imperio económico y financiero que ejerce todo su poder persiguiendo las finanzas cubanas, donde quiera que se pueda introducir una moneda extranjera que vaya a pagar un servicio o un producto que Cuba quiera comprar, allí está actuando la persecución financiera que Estados Unidos ha orquestado muy bien para bloquear a nuestro país. Ahí para nosotros el imperio está muy claro que es ese gobierno de Estados Unidos con sus aliados. Recuerda que Europa desde el año 96, por ejemplo, desde marzo del 96 estableció a la Unión Europea algo que le denomina la posición común sobre Cuba. Y aunque más de 800 asociaciones de amistad con Cuba en toda Europa piden constantemente normalización de las relaciones de la Unión Europea con Cuba, esa posición común no se ha cambiado. Sin embargo, la actitud de los pueblos europeos es totalmente contraria. La posición común de los pueblos europeos es ser amiga de Cuba. Y este es uno de los ejemplos más relevantes quizás para demostrar que el imperio es el rostro más visible, es Estados Unidos, pero por supuesto tiene una gran articulación transatlántica que se expresa en esa posición común y se expresa también, por ejemplo, en la manera en que en España publican lo mismo que en Miami. Entonces, mediáticamente también uno se da cuenta que el grupo prisa, de momento tú no sabes si el perro mueve la cola o cómo es que funciona, pero las órdenes, está claro, que salen de Washington y se expresan en titulares, en columnas, en artículos bien venenosos que distorsionan nuestra realidad. Ahí está el imperio mediático. ¿Es defendible la revolución cubana? Usted sabe que tiene sus detractores. Claro. Se cuestiona, se dice que se persigue la disidencia, la oposición, se dice que dice muchas cosas malas sobre Cuba, usted lo sabe. Claro. ¿Es defendible? Mira, lidiamos con todo eso. ¿Es defendible la revolución cubana? Sí. ¿Por quiénes es defendible la revolución cubana? Por las personas que pensamos que el mundo puede ser diferente y que puede ser mejor para preservar lo más valioso que es el ser humano. Es defendible para todos los que pensamos que no es verdad que unos nacen ricos y otros pobres y ya, y que eso no tiene solución. Eso es mentira. O sea, los que defendemos ese desafío, a esa mentira que se le quiere decir a todo el mundo y que hay alguna gente que la cree, que nació pobre y se tiene que morir así, que nació rico y se tiene que morir así. Toda esa gente que se plantea ese desafío, que no cree en ese planteamiento, es aquel o aquella que defiende la revolución cubana. Es defendible también porque tiene obra que mostrar, porque se toca con la mano. De calles donde antes no podían pasar los negros, antes del triunfo de la revolución, como la quinta avenida que usted ve en La Habana, a que al día siguiente de haber triunfado todos y todas, no importa la clase, no importa el origen, no importa la preferencia de género o el color de su piel, pero todos pudimos pasar por quinta avenida o usar las playas. O que las mujeres, más de 100.000 prostitutas había en Cuba, y cuando triunfo la revolución, recupera el derecho, la dignidad, el respeto al ser humano. ¿Se puede pensar distinto en Cuba? Se puede y se debe, además. En revolución se debe disentir y se debe discrepar y se debe pensar distinto. Y es que con un asunto que para nosotros es vital. Ser revolucionario tiene que ver precisamente con ese espíritu constante de estar buscando, estar insatisfecho, insatisfecha con lo que logramos. Ahora, hay un tipo de disidencia que se pone de moda, pero que se usa mal el término. Disentir es, bueno, no estoy de acuerdo contigo, Vanessa, mira, yo pienso esto, o discrepo porque estamos en dos polos, pero es que el disidente que se plantea en el caso cubano es un disidente que recibe un salario cuyas nóminas se han publicado en artículos que han hecho diferentes medios de prensa cubanos y de otros países. Y entonces cuando tú recibes un salario por dar una opinión, tú no eres una persona que es disidente, tú eres un asalariado, tú eres un mercenario de una política de un gobierno extranjero. ¿Usted diría que no hay disidencia sino mercenarios? Yo te diría que los disidentes que se conocen de Cuba revolucionaria, aquellos que se presentan como disidentes por los grandes medios, no los son tales, sino que son mercenarios. Porque en Cuba, incluso los que militamos en el Partido Comunista o los que deciden no militar, imagínense la mayoría de nuestro pueblo porque el partido es la vanguardia organizada, es un partido selectivo, son más de 800 mil militantes, pero hay 11,2 millones de habitantes. Por lo tanto, efectivamente, ¿quién nos enseñó a pensar? La revolución. Y nos enseñó a pensar para pensar cada uno de manera propia, no para poner comillas en todo lo que dice el otro o la otra. Por supuesto, hemos tenido muchas buenas oportunidades en nuestra formación como nación y como pueblo de tener líderes muy preclaros. Desde Martí, Fidel, su mejor discípulo, y la continuidad que se da en la revolución, y eso nos ha permitido que bien, no es que seamos un solo coro diciendo todo el mundo lo mismo, pero hay mucha unidad. Y hay mucha coherencia en la manera de defender nuestras ideas, y sabemos además, Vanessa, tú preguntabas quién es el imperialismo, ahora yo te digo, sabemos bien quién es el enemigo. El enemigo está a 90 millas. Cuando uno tiene claro que el enemigo está allí y que el enemigo no es aquel que está al lado mío, que puede tener opiniones diferentes, pero que está conmigo al lado, construyendo la patria, la unidad y la nación, ahí ese concepto de unidad para nosotros ha sido vital. Por tanto, sí hay personas que discrepamos, hay personas que disienten unos de los otros dentro y fuera de nuestro partido, porque así ha sido la práctica revolucionaria, sin embargo, sí te digo que hay una vigorosa unidad nacional y que esa cohesión en torno a la revolución, en torno al partido y en torno a nuestros dirigentes históricos y a los dirigentes del partido que en un proceso natural han ido asumiendo los roles de dirección junto a la dirección. Hay un cambio de línea, usted sabe que hay mucha especulación mediática, sobre todo de las corporaciones mediáticas al respecto, sobre las políticas, los cambios que puede estar en la introducción. En Cuba hay un proceso lógico, natural, de actualización de un modelo económico. ¿Qué implica esa actualización? Actualización implica que mantenemos el modelo, por eso no decimos, no me asocio a la idea de reformas, aunque hay quien dice reformas. Yo digo, y lo defiendo, que el modelo es el mismo, por tanto no hay reformas, y lo que estamos actualizando son aquellos mecanismos del modelo que no han dado el resultado esperado y que a la luz de la crisis económica mundial, del bloqueo que ha continuado y de cuestiones que tenemos previstas y que no han funcionado bien dentro de Cuba, ya sea porque no hemos hecho lo que nos ha tocado o porque se han cometido errores o porque la práctica demostró que esas maneras de funcionar de la economía están superadas para los momentos actuales, para las condiciones de Cuba y por tanto ha habido que actualizar. ¿Qué implica renunciar al socialismo, a las banderas de socialismo? Para nada, para nada. Estamos construyendo de manera peculiar, de manera genuina, sin copiarle a nadie, un modelo de socialismo científico propio, donde tenemos nuestros propios referentes teóricos, nuestros propios referentes conceptuales y donde tenemos el privilegio de una práctica del socialismo realmente más de cinco décadas y que además declaramos el socialismo, no porque nos vino un correo o una... en ese tiempo no había correo, en el año 59, pero nos vino una voz desde fuera que dijo hagan el socialismo. No, hay que recordar, nosotros decidimos construir el socialismo, el comandante en jefe Fidel Castro declara la decisión precisamente cuando habíamos derrotado a la agresión mercenaria en Playa Girón en 72 horas o menos, en 68 horas, ya estaban derrotados. En esa circunstancia de enfrentamiento real en las arenas de Playa Girón al imperio, armado, los mercenarios pagados por Estados Unidos, ahí fue donde se declaró el carácter socialista. Quiere decir que el socialismo fue una opción que escogimos los cubanos y cubanas en medio de la lucha. ¿Es una opción impuesta al día de hoy? No. ¿Es la opción mayoritaria para el pueblo? Es la opción mayoritaria y es la opción, además, que se entiende como la única posible para salvar y preservar lo que hemos conquistado en Cuba. Porque el capitalismo en Cuba nos heredó una sociedad arruinada. Fue lo que recibió la revolución triunfante, lo que recibe de aquel modelo capitalista dependiente del modelo estadounidense y del modelo del capitalismo que prevalecía en América Latina. En ese momento realmente era un país arruinado, un país donde no había derecho a ser digno, a ser ser humano. ¿Cómo ve al presidente de Estados Unidos, Barack Obama? ¿Como cubano? ¿Como cubano? Un hombre diferente, un hombre con posibilidades de hacer cosas diferentes a las que hayan hecho otros presidentes. Sin embargo, un componente del status quo del sistema estadounidense. No obstante a eso, en nuestras luchas por liberar a nuestros cinco compañeros que permanecen presos, en nuestra lucha contra el bloqueo, porque devuelvan la base naval de Guantánamo, porque quiten a Cuba de las listas espurias, como la lista del terrorismo, la lista de tráfico de personas y tantas listas que ellos hacen. Yo no sé con qué autoridad, pero las siguen haciendo. Yo pienso que Obama debería escuchar el clamor de la comunidad internacional y entender, y lo que le han dicho todos los gobiernos de América Latina, de cualquier tinte ideológico, le han dicho, Obama, si tú cambias una posición, si tú incluyes, si tú cambias la posición, la postura, la política hacia Cuba, tú vas a tomar una decisión que todos te vamos a aplaudir. O sea, si él estuviera claro, y yo espero que se logre ese nivel de racionalidad en un momento, ojalá, no lejano, él entendería que Estados Unidos necesita tener una relación diferente con América Latina y el Caribe, y para tener esa relación diferente con América Latina y el Caribe, que no sea una relación ganancial, de que yo quiero las materias primas, yo quiero chuparle los recursos humanos, sino una relación de complementación como la que hemos logrado los latinoamericanos y caribeños, él tendrá que resolver una mejor política hacia Cuba, tendrá que liberar a los cinco y tendrá que establecer una relación en condición de iguales sin sombra a la soberanía de Cuba. ¿Es igual para Cuba a un presidente republicano, a un presidente demócrata? Mira, ese bipartidismo es una ficción, porque hay consenso bipartidista en la política hacia Cuba. Y además sabemos que los partidos tradicionales en Estados Unidos, esos dos, tienen todo cuadrado para que ningún otro partido, no importa el tinto ideológico que tuviera, tenga acceso a ese poder que ellos se turnan históricamente. Nosotros tenemos partidos ahí, amigos, que tienen una relación con Cuba histórica, donde presentan candidatos a las elecciones, pero jamás imaginar que tienen de verdad acceso, eso es una ficción, y ellos lo utilizan para tener una visibilidad en espacios. Es muy costoso, es vergonzoso saber que frente a nosotros hay un modelo de democracia que quiere hacerse el modelo del mundo, y que hay que ser millonario para ser diputado. ¿Tú te imaginas eso? O sea, es una cosa de locos. ¿Cómo yo, que voy a representar al pueblo, tengo que además ser rica para pagarme la campaña electoral? O sea, no tiene sentido. ¿Qué es Hugo Chávez para Cuba? El mejor amigo. Es el mejor amigo de Cuba. Y es, anoche a Reaza, el vicepresidente, dijo cosas tan hermosas. En la inauguración del séptimo encuentro, dijo cosas conmovedoras, y dijo algo de que son una sola persona. Yo no había pensado en esa perspectiva. Cuando él aporta esta idea, nos convence de que ahí estamos en presencia de un cuerpo que produce ideas en dimensiones de dos siglos, y que la continuidad está asegurada definitivamente con liderazgos que continúan en Cuba, en Venezuela, en América Latina, y que el papel, el legado de Chávez, las sonrisas más hermosas de Chávez y de Fidel son nuestras sonrisas. Y sus dolores más fuertes son nuestros dolores. O sea, esa amistad, Fidel-Chávez, Cuba-Venezuela, se convierte en un ícono imprescindible para nosotros continuar preservando la integración latinoamericana y creyendo en los sueños. Porque si algo, hay una frase hermosa que preside el encuentro, Cuba y Venezuela han aprendido a soñar juntas, que es una frase de Chávez. Y si algo te digo, sí, tenemos los pies en la tierra, pero soñamos mucho. Y eso se lo agradecemos, y agradeceremos siempre a Fidel y a Hugo Chávez. Usted sabe que la oposición venezolana denigra mucho de las relaciones de Venezuela con Cuba. Dice que estamos regalando el petróleo, en fin, hay distintos puntos de vista sobre el tema. En todo caso, la ayuda, la presencia venezolana, ¿qué es significado para Cuba? Mira, nosotros... Y la presencia cubana para Cuba. Nosotros como cubanos y venezolanos, primero, yo no le doy tanto valor a lo que digan personas que no tienen autoridad para decir algo sobre nuestra relación, porque realmente responden a intereses foráneos, no a intereses de su patria. Y en segundo lugar, porque no tenemos ningún complejo de decir que Cuba y Venezuela nos complementamos como revoluciones, como procesos. Lo que le falta a Venezuela y lo tiene Cuba, se lo damos. Lo que le falta a Cuba y lo tiene Venezuela, se lo damos. Y no nos vamos a esconder para decir cosas como esa. ¿Qué sentido tendría? Nosotros no tenemos que ocultarle nada a nadie. Lo que hemos decidido ha sido soberanamente. Lo que nos envidian es que hayamos avanzado en estos 15, en 20 años recientes, lo que no avanzamos en 200 años. Eso es lo que nos enviden. Entonces, las mismas oligarquías que no hicieron nada por el pueblo, que ahora prometen cosas que sabemos que no van a cumplir, entonces no deberíamos darle ni siquiera el derecho a asumir su opinión. A opinar sí, Vanessa, pero asumir su opinión como una opinión seria, porque sabemos que están metidos en el juego electoral, que lo transmiten a los medios y que confunden a muchas personas, sobre todo a personas poco informadas o ignorantes, y que nuestra labor es no hacerle mucho caso a eso y sí afianzarnos en nuestras ideas, hacer que nuestros programas avancen, debatir nuestros problemas internos en cada uno de los países de América, resolver autocríticamente lo que tengamos que resolver, porque todo no es perfecto, porque hay cuestiones que hay que resolver, pero ojo, con un sentido de que nosotros tenemos condiciones, no sólo para ser irreversibles en estos procesos, sino para lograr un nivel de complementariedad entre todos los procesos de América Latina y el Caribe, que no se parecerían a ninguno de los que hay en otros continentes, como la propia Unión Europea, por ejemplo, que estuvimos hablando ahorita. ¿Es la Revolución Venezolana una copia de la Revolución Cubana? Mira, no. La Revolución Bolivariana, por sus raíces históricas también, tiene referentes muy propios, y la cubana también. Y a mí lo que me parece es que cuando Martí habla de Bolívar, uno se da cuenta, esa inspiración, esa coincidencia, la patria es América y la patria es humanidad. Fíjate ahí cómo hay hombres que viven en dos momentos diferentes y que confluyen en esos análisis, uno se da cuenta que venimos, sí, de un mismo caudal, de un mismo referente, aterrizados a condiciones concretas, porque Venezuela tiene una rica geografía, un territorio lleno de recursos naturales valiosos. Cuba es una isla, la mayor isla del Caribe, pero es una isla que no cuenta con esos recursos naturales que siempre ha estado apetecida por el gobierno de Estados Unidos. Estamos signados, supuestamente, a ser un Estado más, un Puerto Rico más, en fin, esa isla. Entonces, ellos, en el caso de Venezuela, aunque han tenido históricamente apetencias con toda nuestra región, pero saben que más bien necesitan el petróleo de Venezuela e históricamente, antes de triunfar la revolución bolivariana del comandante Chávez, evidentemente tenían todo lo que querían y manipulaban todas esas relaciones comerciales asuntos. Cuando llegó el comandante y mandó a parar, ahí es donde ellos empezaron a extender este tipo de opiniones de que fulano copia de mengano. Realmente, si las revoluciones nuestras fueran el fruto de un fraude, porque el que copia del otro, eso es un fraude, no habríamos llegado hasta aquí. Ustedes, la revolución bolivariana, no habría durado, como decimos los cubanos, ni lo que dura un quey en la puerta de un colegio, y la revolución cubana, una torta en la puerta de un colegio, ni la revolución cubana habría resistido en 55 años y resistiremos muchísimos más por siglos de los siglos. Y es que ahí es donde tú te das cuenta la autoctonía, lo que somos y lo que no hemos copiado. Porque es verdad que cuando existía Campo Socialista hubo cosas que se copiaron, pero indudablemente aquella infamia de que éramos un satélite se cayó el día en que aquellos se perdieron y nosotros seguimos adelante. Con miles de problemas, con apagones, pero seguimos adelante y aquí estamos. Antes de que se nos termine el tiempo, hablemos del encuentro. El encuentro se está desarrollando en Caracas. ¿Qué actividad? Nos dicen que tenemos dos minutos, gracias. ¿Qué actividad tienen previsto realizar mañana? ¿Qué van a hacer el sábado? ¿Qué van a hacer el domingo? ¿Qué es el cumpleaños del comandante? Tenemos paneles muy importantes. Mañana vamos a hablar de la causa por la liberación de nuestros cinco compañeros. Mañana vamos a hablar del legado de Chávez en la solidaridad y la integración latinoamericana. Mañana vamos a hablar también de la vigencia del Moncada y de su legado hacia el presente. Y vamos a también tener análisis sobre el significado del 4 de febrero para toda América. Y, por supuesto, vamos a tener un panel... ¿Y compararían el acepto del Moncada con la rebelión del 4 de febrero del 92? Cada uno en su momento. Nosotros pensamos que el Moncada y el 4 de febrero fueron los motores pequeños que arrancaron el motor grande de la revolución. Para decirlo en palabras del comandante, en jefe Fidel Castro. Y te digo, mañana tendremos un panel de la Red en Defensa de la Humanidad que cumple 10 años ahora y que viene siendo también un espacio para defender todas nuestras ideas. Iremos en la noche del 27 al cuartel de la Moncada a esperar el cumpleaños 59 del comandante y allí un poco hablaremos de los resultados del encuentro y lo más importante es lo que vamos a continuar haciendo. Han habido días hermosos, días de compromiso. Hemos estado con el presidente del Parlamento Diosdado Cabello, con el vicepresidente compañero Darío, a Reaza anoche nos hizo el honor de estar en nuestra apertura. Hemos visto a muchos diputados y diputadas, a María León, a Zambrano, a muchos diputados y diputadas que acompañan nuestros eventos, personalidades de Venezuela, por supuesto, de toda la región, amigos y amigas, gente sencilla, que de más de 30 países que ya hemos visto manos a la obra pensando cómo ser más útiles a la solidaridad continental en defensa de Cuba y de Venezuela. ¿Qué necesitaría Cuba en este momento de esa solidaridad? Cuba necesita sobre todo que se dé a conocer nuestra verdad, tal cual es. O sea, la pelea comunicacional. La pelea comunicacional que trasciende entonces a todas las batallas. Contra los cinco lo que hay es un muro de silencio. Digamos la verdad sobre los cinco. Sobre el bloqueo hay un muro de silencio. Por tanto, hay que decir que de verdad el bloqueo genocida es ilegal y hay que levantarlo. Con el aspecto mediático se ha armado una serie de claves por la internacional información que condenan a Cuba. Eso hay que volarlo en pedazos a partir de hacer una buena comunicación, una mejor articulación y sobre todo sabiendo que tenemos que combinar los espacios virtuales también de los espacios de calle, de los espacios de movilización. ¿Quiénes quieran participar mañana, por ejemplo, en las discusiones, mañana el sábado? Queremos en el Teatro Principal la mañana y en el cine Aquiles Nazoa en la tarde. ¿Mañana en la tarde? En la tarde. Quien Aquiles Nazoa en la mañana en el Teatro Principal. Teatro Principal. Quenio, muchísimas gracias. Un placer a ustedes por recibirnos muchos éxitos. Gracias. Nosotros despedimos a Quenio Serrano, Presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Hacemos una pausa y cambiamos radicalmente de tema porque vamos a conversar sobre los 150 años de nuestro pintor, uno de nuestros mejores pintores venezolanos, Arturo Michelena, con el profesor Juan Calzadilla y con Marisela de la O. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.